Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020. Continuamos con nuestro reto con Jérôme Cousin, el corredor de Total Direct Energy. Ya sabéis que esto va de supervivencia y por lo que veo aquí en esta animación previa, hoy vamos a tener montaña, efectivamente, alta montaña, un puerto de primera, un fuera de categoría y otro primera para rematar, 143 kilómetros, va a ser complicado mantenerse en el grupo. Hoy va a tocar sufrir para variar, así que hay que estar preparados. Queda solo un día más de alta montaña también para el día de descanso, que es donde tengo puesta la mirada con Jérôme Cousin. Va a haber que sufrir mucho antes de poder descansar. Venga. Pues estoy en problemas, estamos ya empezando el puerto fuera de categoría y tenemos a nuestro Cousin, le acabo de dar el gel rojo o empezamos a caer en pájara ya. Estamos en problemas. El primer puerto de primera, bueno, lo hemos gestionado bien. Tengo por aquí algún compañero también que se me ha quedado sin fuerza y le tenía que haber dado el gel. Esquivo más pendiente de Cousin, perdonadme. Pero, puff, sí, 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 sí. 4,40 estamos perdiendo aquí ya. A ver. Minim, pues no sé si dejarle que se pegue a los de delante o qué. Me voy con un compañero, pero veis que voy todo el rato cayendo en pájara. Ahora sí conseguimos subir este puerto de fuera de categoría y afrontamos el final para hacerlo lo mejor posible. Estamos en el puesto 91, ahora mismo perteniendo 10 minutos. Están coronando ya los de delante. Tampoco va a servir de mucho que le diga tira para coger a los de delante cuando no hay fuerza ninguna. O sea, estoy realmente fastidiado. Ahora estamos recuperando un pelín, ya vamos a coronar. Y en esta bajada, pues vamos a... Vamos a pillar algo de fuerza. Vale, a ver. ¿A quién tenemos por delante también? Vamos a esperar a Bondar, por ejemplo. Porque total, a ver un poquito acompañado le tenemos... Ah, ahí está. Ahí estamos con él ya. Y al menos, pues colaborar con él. Vale, empezamos el puerto de primera. Ok. Pues ya tenemos compañero aquí de sufrimiento. Bora. Un Bora Bondar. Vale, a ver. ¿Cómo están el resto? A ver. Esta es la parte de arriba con Hagen que va ahí escapado. Con Jory Zagirre, Gan Bernal, Fulsar un minuto y medio. Pero bueno, eso ya sabéis que son gente fuerte, gente extraña que no nos importa mucho. Se me ha olvidado darle el gel a los compañeros que iban por delante. Aquí es verdad que he fallado y vamos pendiente de Kusan. Bueno, tampoco pasa nada porque evidentemente nuestro centro un poco de actividad es Jeroen Kusan. El resto, bueno, van a gastarlo también ahora el gel. Taramae y compañía, Calmeyan. Bueno, pues vamos a ponernos con ello. Nos quedan 21 kilómetros y medio de sufrimiento antes del descenso. Así que bueno, pues vamos a poder subir gastando todo. Bueno, Bondar parece que se deja llevar. Hemos sacado de punto. Normal. Un escalador tan despiadado como Jeroen Kusan. Estamos perdiendo ahora mismo 15 minutillos, eh. Ojo, pues vale. El interés de esta etapa es este precisamente. Estamos perdiendo 15 minutos. No sé dónde estará el fuera de control. Pero vamos a intentar ir lo más rápido que nos permita nuestro cuerpo, nuestras energías. Para evitar esa eliminación. Estamos subiendo el Peyresur, por cierto. Esto tampoco es ninguna tontería. Son casi 10 kilómetros al 7,6%. Vale, 20 kilómetros ahora para el final. Y por cierto, que creo que no lo he dicho. Tengo por aquí apuntado que en esta etapa Jeroen Kusan llegó en el puesto 53. En la realidad, perdiendo 21 minutos. Vale, a ver si podemos nosotros, no sé yo, si vamos a poder igualarle el puesto. El tiempo a lo mejor sí, no lo sé. Pero llegar entre los 50 primeros en el puesto 53 va a ser complicado. Porque estamos en el puesto 92. Ahora mismo mucha gente tendríamos que adelantar. Y no me veo yo haciéndolo. Pero bueno. Eso en la etapa. Perdió 21 minutos. En la general estaba ya en el puesto 166. Perdiendo 2 horas 9 minutos. Pues nada menos nosotros, me parece que en la general estamos perdiendo ahora mismo unos 21 minutos por ahí. Que no son demasiados para compararlos con la realidad, ¿no? Y estaba en el puesto 166. Pero porque hubo bastantes abandonos en esta etapa. Y ya solo quedaban 168. Sería Blasov en cola de la general. Y luego me parece que el penúltimo era Bonifacio. Así que había adelantado alguna posición Kusan gracias a los abandonos. Y bueno, entiendo que también eran los fuera de control de esta etapa. A ver, estamos a 16 y medio ahora mismo. 18 para el final. Hagen acaba de coronar en primera posición. Se ha llevado segundos, puntos para la montaña. Cosas que nos parecen muy lejanas para nuestro Yerom Kusan, evidentemente. Estamos acercándonos a la mitad de la subida, ¿eh? Acaba de pasar Pogacar, Roglic. Nos dicen que el descenso no es muy complicado. Es poco probable. Vale. Es un descenso de un puerto de primera. Y por lo menos, bueno, pues vamos a disfrutar bajando. El sufrimiento lo vamos a dejar en estas rampas. Estamos a 5 kilómetros para el final. Vamos a cazar a Stigar, el corredor de The Geoning Quick Step. Está por aquí un solitario. A ver a qué ritmo va. Va al 90%. Ahí va parado el tío. Es otro que va... Tiene pinta de que le quedan muy poquitas fuerzas. 16 kilómetros y medio. Poniéndonos a su rueda. Bueno, vamos a 15, 16 por hora. Gastando muy poquito. No sé si ponerme a su rueda o seguir. Yo con mi ritmo, el que traía... Sí, porque voy más rápido, ¿no? 16, 17 por hora. 18... Sí. Voy gastando un poco más, pero es que voy más rápido. 10... No, 10 no. 18 minutos. 18 minutos perdidos. Ojo, ¿eh? Esto sí que me preocupa un poco. Es que lo mismo, vamos a ver. Lo mismo no podemos terminar el reto de Cuscinismo porque quedamos fuera de control en alguna etapa. No sé en cuánto tiempo estará el fuera de control. Sabéis que se calcula al final de la etapa, cuando llegan los ganadores, ¿no? Entiendo que al ser la etapa de alta montaña abrirán la mano. No sé. Suelen ser más de 20 minutos. No sé. No sé cuánto será. Pero es que ahora mismo estamos en 18, ¿eh? Aquí está. Aquí está el interés de este tipo de etapas de alta montaña. Donde evidentemente no vamos a ser protagonistas. Pero tenemos que intentar sobrevivir para terminar este Tour de Francia. Porque, como recordaréis, Joram Kusan en la realidad no lo terminó. No sé si fuera la etapa 16 o 17. Llegó fuera de control. Por tanto, vamos a ver si aguantamos este Peire Sur. 18 minutos y medio. Me quedan algo más de 2 kilómetros. ¿Sabéis que he aumentado ya bastante el esfuerzo? Hagen acaba de ganar. De hecho, ahora se empezará a calcular ese fuera de control. Nos quedan 2 kilómetros justo. A ver, los de abajo a lo mejor. Sale como los números del tiempo en rojo, me parece. Están perdiendo 34. ¡Hombre, Peter Sagan! Nuestro amigo Sagan. Aquí le tenemos. Aquí estamos. Bueno, el eslovaco. Vamos aquí a su rueda. Que ahora sí me viene bien, ¿eh? En estos últimos kilómetros de subida. Puesto 91 en la etapa. Y todavía, ya os digo, no salen los números en rojo. Así que, o no está calculado el fuera de control. O está más allá de los 30 minutos. Es interesante porque, bueno, pues nos da un poco la idea de si tenemos que subir más el ritmo o no. Ahora mismo yo es que no podría subirlo mucho más. Porque hay, por ejemplo, 35 y no, no sé. No hay ninguna marca. No sale todavía. Así que o está sin calcular o está más allá de los 35 minutos. El fuera de control. Bueno, 12 kilómetros y medio por el final. Y a 20 minutos ahora. A 400 metros de la cima. 20 minutos perdidos. Este es el otro ciclismo. Ya sabéis. El que no suele salir en televisión. El que no le iluminan los focos. Pero que también es el real. Puesto 90. Prades. El corredor de Movistar. Bueno, pues vamos a bajar. Nos quedamos sin energía azul. Pero ahora vamos a recuperar. En este descenso. Que ya nos lleva prácticamente hasta la meta. Porque, bueno, tenemos el descenso y luego 2 o 3 kilómetros, yo creo, de llano. De falso llano. Pero al menos ahora vamos a soltar las piernas. ¡Uy! ¿Por qué he frenado ahí? Me ha parecido que era la curva más cerrada de lo que era. Venga, vamos a intentar dejarnos al corredor de Movistar. Puesto 90 en la etapa. Cuidado, horquilla cerrada de izquierdas, ¿eh? Hay que frenar. Bien, frenado. Vamos, vamos. Ahora derechas. Clavamos la bici. Y estamos manteniéndolos en esos 20 minutos perdidos. Vamos, vamos. Supervivencia. Este es el objetivo. Sobre todo no perder en la general al final de esta etapa más de 2 horas que llevaba pérdidas. Usar el final. Uy, 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 uy. Es la realidad. Bien. Vamos. Aquí termina el descenso ya. Sí, nos van a quedar 4 kilómetros casi de falso ya, ¿no? Hemos conseguido recuperar bien. Vale. Nos da para ir al 100% perfectamente estos últimos 3 kilómetros. Incluso para acelerar un poquito, ¿eh? Para no perder tanto tiempo. Esta zona sí que pica para arriba. Se supone que se supone que es el terreno de Kusan porque, bueno, lo califican como media montaña, ¿no? Al corredor de Total Direct Energy, aunque no sé. Más un rodador, yo creo. Últimos 2 kilómetros. A ver si no me caigo mientras miro. Ahora el fuera de control están a casi 40 minutos y todavía no salen en robo, así que estarán a más de 40 minutos el fuera de control, supongo. ¡Epa! Por mirar los tiempos. Me acabo de comer ese vallado. Ojo, vaya tirón ha dado ahí el juego. Vale, hombre. Pero bueno. Vamos a ver. 19 minutos perdidos. 19.52 en línea de meta. Bueno, esto es la gloria. Esto está alejado de nuestra realidad. Hader ha sido el ganador de la etapa. Mayotte amarillo para el corredor de Jumbo Bisma. Primo Roglic, supongo. Eso es. Corredor verde para Caleb Iwan, entiendo. Corredor del Autosudal. Esta es una clasificación en la que estamos en una posición medianamente decente con Kusan, gracias a las fugas. Mayor de la montaña para Kelderman de Sankweb. Y mayor de los jóvenes, supongo que será para David Pogacar, en Emirates. A ver, ¿dónde estamos? Puesto 89, 19, 53. Por delante de Peter Sagan, ¿eh? Por delante de Peter Sagan. Y de... Bueno, de Dyer Quintana. No es nuestro Quintana. Por delante de Peter Sagan estamos en la general. Y por delante de gente, bueno, pues que es importante. Roglic, ahí está. Esta es la general. Lo otro era la etapa, perdón. Y en la general estamos perdiendo 40 minutos. Hemos aumentado 12 puestos en la clasificación general. 12 puestos con Kusan, lo cual está bastante bien. Y liderando, pues está Roglic, luego Pogacar y Fulsan. Bueno, hemos aumentado puestos, perdemos 20 minutillos. Pero mucho menos de las dos horas que perdía Kusan en la realidad, ¿vale? Aquí estamos puestos 16 en los puntos, con 46. Bueno, pues es una clasificación digna, sin duda. Jóvenes, equipos, puesto 17 para Total Direct Energy. Y combatividad encabezada por Tevstra, nuestro compañero. Con Kusan estamos cuartos bien en esta clasificación de combatividad. Con opciones de ser terceros incluso. Así que si os ha gustado este duro capítulo 8 del desafío al Kusanismo, machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.